¡Dame amor! No quiero un Mercedes nuevo Ni objetos de gran valor Ni una estatua en el parque Que marque mi posición No quiero mucho de nada Que nada ya tengo yo El oro no hace traerme Lo que un día se me perdió Prefiero zapatos viejos No aprietan ni caminar La luz que a mí me acompaña Es todo mi capital Guitarra, hoguera, amigo Acorde, palabra y sol Colores que trenzan y dos La tela de la ilusión Tan solo hay un combustible Que queme en este motor Descosido y solitario Corazón Dame amor Tan solo un beso Estaré mejor Dame amor Una llamada Y oír tu voz Dame amor Tan solo un beso Estaré mejor Dame amor Abraza fuerte mi corazón Abraza fuerte mi corazón No quiero de ese cariño Que sellan con un papel Ni cláusula o documento Que amarren a mi querer No quiero mucho de nada Que nada ya tengo yo El oro no hace traerme Lo que un día se me perdió Prefiero cuartilla y lápiz Boceto, beso y canción De cuerda, madera y viento Es toda mi corazón Es toda mi posesión Guitarra, hoguera, amigo Acorde, palabra y son Colores que trenzan y dos La tela de la ilusión La tela de la ilusión Tan solo en combustible Que queme en este motor Descosido y solitario Corazón Para acceder a la ilusión Desde la ilusión El oro no es El oro no es Primero Parac二 El oro no es Cuatro Dame amor, tan solo un beso estaré mejor Dame amor, una llamada y oír tu voz Dame amor, tan solo un beso estaré mejor Dame amor, abraza fuerte mi corazón Dame amor, tan solo un beso estaré mejor Dame amor, una llamada y oír tu voz